Usted tiene derecho a guardar silencio, tiene derecho a una llamada para que notifique un señor de un familiar sobre la captura, tiene derecho a tener conocimiento por qué está haciéndose capturado, que es por los delitos de homicidio agravado, porque el tráfico de ardos agravada, tiene derecho a un abogado, si usted no tiene el dinero, para un abogado el estado le concederá a uno. Listo, esta navale, buenas tardes, se va a regalar su nombre, ¿cuándo lo haces en favor? Número de célula, 274-24, listo, el soldado de Hernán de Halaña, en este momento usted tiene una orden de captura, por los delitos de homicidio agravado, porte y tráfico de ardos agravados, listo, tiene derecho a guardar silencio, tiene derecho a una llamada, tiene derecho a ser notificado el motivo de su captura, pero en este momento según los delitos de homicidio agravado, lo mejor se tengo de cargar más agravos. Gracias por ver el video.